Una producción original de Troop Bienvenidos a Mil Anime, yo soy Kumaru Y yo soy Villa y hoy platicaremos de los análisis y los spoilers del capítulo 257 de Jujutsu Kaisen Además de eso también vamos a abordar las peores humillaciones que se han sufrido en el mundo del anime y del manga Y vaya que son bastantes Y también les vamos a decir quienes fueron los ganadores de los sorteos que hemos realizado hasta el momento Sacamos a tres ganadores bastante afortunados, entonces espero que lo disfruten Recuerden comentar, suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de que hemos subido video Y sin más preámbulos, bienvenidos a Sayonara Pues resulta que Itadori es el hermano gemelo de Sukuna pero luego resultó que no lo era Porque al parecer todo eso fue un pequeño error de traducción Y resulta y resalta el hermano gemelo en cuanto alma mínimo de Sukuna es el papá de Itadori Y Jim Itadori, lo que te hace pensar que realmente entonces Sukuna es el tío de Itadori Correcto Y lo que hace todavía como que un poquito más enfermo el hecho de que Kenyaku haya tenido que tomar el cuerpo de una mujer Para tener relaciones con el papá de Itadori Son cuñados, loco Son cuñados Y aparte todo se queda en familia Y algo que me saca muy cañón Diría Toretto Algo que me saca muy cañón de pedo ahora que lo pienso es que si lo piensas bien Si lo analizas un poquito Siempre vemos a Kenyaku con los puntos Y con la mamá de Itadori el cabrón ya estaba sin los puntos Ya había cicatrizado Sí, ya había cicatrizado Estaba cicatrizado pero de todos modos tenía la Ah no, o sea se ven las marcas pero como las de Guiomé y las cicatrices de Demon Slayer Entonces te das cuenta que ese güey llevaba años Porque ya vimos que con este gueto no ha cicatrizado Entonces ¿Cuántos años llevará el cabrón ahí dentro de la mamá de Itadori? O llevaba Pues ¿Qué tanto tarda una cicatriz en hacerle? Mínimo, pero ponle mínimo debe haber estado todo el tiempo en el que Yuji iba a nacer Y luego nació y el pasado O inclusive desde antes, desde que esta morra descubre cuál es su técnica A lo de la antigravidad A lo de la antigravidad Justamente a lo mejor fue así Peculiante Ya la encontró, vámonos por aquí Vámonos por aquí Pero ahora sí Después de pensar así como culiaban Está muy raro Este Jin Itadori O sea, Jin Itadori es el personaje más poderoso de Jujutsu Kaisen Él puso en cuatro a Kenyaku Él puso en cuatro a Kenyaku Es la cosa más rando de la historia Voy a censurar eso Y nosotros, bueno Ese fue un gusto Güey, pero sí está bien peculiar Porque aparte de esto En este episodio por fin Bueno, en este capítulo 257 El mismo narrador dice Itadori acaba de superar al rey de las maldiciones Y la gente dijo Güey, es que ya es más fuerte Es como, a ver, a ver, a ver Aguanten un segundo O sea, no Sukuna en full power Itadori sí es más fuerte Que el Sukuna ya madreado Ahora mismo Ya lo está superando Y aparte, ocho Black Flash Y lo que me encanta Cabrón La cara de encabrone De Sukuna De que por fin está Al final así dijo De tu perra madre Gracias a ti Claro, güey Yo también me saqué Y dije, güey Lo hizo gritar, loco Ya, se encabronó Se envergó Se envergó Dijo ya, güey Solamente ha habido dos gritos De Sukuna hasta este punto Uno cuando le da el terror Le dice Ay, noviecito Majoraga, sálvame De gollo Ah, claro Ese era de miedo Majoraga Y aquí era como La impotencia Contra este Yuji Así de Me está madreando Me está madreando Mi sobrino Hijo de su madre Literalmente Jujutsu Kaisen Se terminó convirtiendo En las peleas Las peleas por los terrenos Entre los tíos y los sobrinos El año nuevo El año nuevo Entonces así como Sí, güey No mames Ahora sí que Ahorita que comentan De que Ahora es más fuerte Sí, me imaginé O sea, está nerfeado Ahorita Obviamente Sukuna Está súper nerfeado No puede utilizar La expansión de Dominion Y sus técnicas al 100% Ya no tiene Ni a Majoraga Ya no tiene ¿Cómo se llamaba la otra, güey? La quimera esta Era Majoraga Era la combinación De todos los chiquigamis De este güey Pues así Aparte En mi mente estaba Y hasta yo lo iba a decir Y en el momento en el que lo dijiste Se me borró de la mente Así como Bueno O sea, ya no tiene Nada Tú sigue Ya no tiene nada De lo que tenía Con la pelea contra Goyo Ahorita literalmente El güey está nerfeadísimo Está puteadísimo Está en un pedo En un plan En el de que O sea, se nota la impotencia Se nota el miedo, güey Se nota que el güey Está acá Y Itadori Güey, con esos ocho Black flashes, güey No Mames Ajito Ajito Gracias Gracias Porque no sabía Como buscarlo Yo siempre le he dicho Quimera O sea, yo siempre le he dicho Que es una quimera Pero la neta no me acuerdo La neta no me acuerdo Y aparte el hoyo Así de Tú ni siquiera Perteneces aquí Ándale A la chingada Eso es lo mejor Porque en los episodios pasados Habíamos mencionado Que Itadori Ya estaba haciendo Que Sukuna Lo reconociera poco a poco Pero ahora sabemos Por qué tiene ese repele Contra él Porque ni siquiera Es que él sea el gemelo Porque al principio Todos decimos Oye Era el gemelo Esto está bien cabrón Porque imagínate Es una batalla Pues prácticamente Como de almas Que como en algún momento Nos mencionaron con Maki Y con Mai Que pues tienen una conexión Que realmente digamos Que cuando se supone Que son gemelos gemelos Se supone que era Como que un alma Y se divide en dos cuerpos Y por eso La restricción celestial Dentro de Jujutsu Kaisen Pero en este caso Pues Sukuna Absorbe A su gemelo Si no como tal Es por eso En teoría Tendría pues su otra boca Sus cuatro brazos Los otros ojos Dices ah pues lo absorbió Y el alma Dicen que pasó por varios ciclos Hasta que Kenyaku Bueno hasta que Kenyaku La encuentra Y lo mete dentro de Jin Exacto Pero esa es la parte interesante Como que no han especificado Que sea Kenyaku El que haya hecho El proceso de que Jin Sea la reencarnación De esa alma Es que tendría más sentido Que fuera Itador Igual la reencarnación Exacto Más bien dicen que pasaron Como que ciclos Y que más bien Kenyaku Lo encontró Y al momento de encontrarlo Es que pues decide poner El plan en marcha De tener a Itador Y más adelante Claro Para que pues sea Tal cual el Bessel Así en donde va a estar Sukuna Y que tenga las habilidades Porque también si lo piensas Kenyaku no hace nada Sin meditarlo En ese aspecto Entonces inmediatamente Uno puede pensar Como ah pues este tipo Se encuentra Y de alguna manera Logra verlo Porque Kenyaku Tiene mucho conocimiento Que es el hermano gemelo De Sukuna Mínimo su alma Que ya ha pasado Por diferentes ciclos Renace Y pues dice Ah de aquí puede salir algo Porque sabe que tiene Como que ese potencial Porque aparte pues la madre De Itadori con la antigravedad Justamente con alguien Que tiene el potencial De Sukuna Y lo que Y lo que pueda tener Este Kenyaku Suena puerquísimo Itadori va a ser El prota Rotísimo Al final Y tengo Tengo ahí un conflicto De intereses Técnica de Sukuna Estábamos Técnica aparte Mínimo Quinta si quieres Ponerle una Ahora si que esté Dominando el Black Flash Porque ya el hecho De que sea suerte Ya que no manches Tengas ocho Ni modo que Hakari Le esté pasando A menos que haya cambiado Alma con Hakari Y tenga la suerte Y tenga la suerte Y toma Y esté sacando Uno por otro Por otro Por otro Por otro O sea Está cabrón Y se me hizo muy interesante También como este Black Perdón Este Backstory Desde que ¿Por qué tiene tan Le tiene tanto odio A A Itadori O a lo mejor ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué lo ve como un Sí que dice es menos Porque es alguien que ya Bueno no es alguien Es el hijo del güey Que no es nada Que ya había consumido Que era mi hermano El güey era un hijo Era un hijo Un hijo no deseado No deseado Entonces Porque aparte se supone Que en esa época Para no morir de hambre Se tuvo que comer a su hermano Me acabo de acordar De algo bastante peculiar Hay justamente Una época antigua Dentro de Japón Que en este caso Estoy hablando más o menos De la época Sengoku Pero acordándome por Demon Slayer Más o menos Como Yorichi y Michikatsu Que se dice que el tener gemelos Era de mal augurio Por las peleas que puede haber Justamente por posiciones Entonces podría haber sido Que Sukuna Era un hijo Que no querían Por esa razón O puede que no hayan querido Realmente a Sukuna Porque pensaban que iban A tener gemelos Y ya que salió acá Hola tengo cuatro brazos Y que dices Un momento Entonces El hecho De que se haya comido Su hermano La reencarnación De su hermano Fue Un padre de familia Que tiene a su sobrino Dices Oye este hijo De tu perra madre O sea Hice lo imposible Para yo poder sobrevivir Y tú estás teniendo Una vida Decente Como que así Como que normal Y nunca nos han mostrado Sentimientos de Sukuna Porque él mismo dice Yo les doy amor A la manera A la que él considera Que es madreando gente Así dice Yo así es como lo hago Yo como cuando quiero Yo destruyo Cuando quiero Prácticamente es como De esas deidades Que nos muestran Pero aparte Se me hace interesante Este pedo Entre Kenyaku Y Sukuna Por el hecho De que Le estuvo también Manipulando Hasta cierto punto Como en la vida O sea No literal En el pasado Sino ya más a futuro Y todo el desmadrito Que se armó Es como que Verga Tengo que estar Viviendo dentro del cuerpo De alguien a quien no quiero O sea El hijo de alguien Que no quise Exacto Literalmente Fue como Yo primero Consumí a este tipo Y ahora a mí Me toca estar Dentro Ahora él era Como el consumido Por así decirlo Que probablemente Con Sukuna Suele haber pegado En el ego Pero cabrón Pero cabrón Y que Kenyaku Le haya justamente Manipulado esto Porque agarro Agarro el alma De alguien que tú No querías O sea Y pum Se lo pongo A un cabrón Donde le doy Una vida chida O lo encuentra Cualquiera de las dos Es lo que nos confirman Lo encontré El chiste es que Ese loco El chiste es que Kenyaku Tuvo su relación Se lo comieron Dos veces Se lo comieron Dos veces Justamente así El Sukuna Y el Kenyaku Ah pinche Jin Salió ganando Y al final del día Es como que dices Güey O sea No quiero decir Pobre Sukuna Pero si le tocó Y Su karma Su karma le llegó Y ahorita Se lo están Vergueando Y eso es lo que más Le enoja Que alguien que él Considera basura Le está dando En toda su madre Completamente Y aparte Sukuna A diferencia como de Musan Que Musan es como una criatura Que solamente busca sobrevivir Y no tiene honor ni nada Como que Sukuna Tiene su honor propio Que dice Es que me está madreando Alguien que es menos que yo Y se está enojando Muy cashimo Ese pensamiento Y si lo piensas también Hay algo también interesante La parte de los ojos En espiral Que parecen como los de Sukuna Que se habían despierto La primera vez Cuando este Sukuna Había tomado control de Megumi Y justo cuando lo atacan A Itadori Y se empieza a cortar Pero no le hace tanto daño Que ahora ya sabemos Por qué tiene un poquito Más de sentido Porque si tienen la misma Técnica interior Le tiene que hacer Un poquito de menos de daño Claro Pero aparte de eso Este despertar Por fin tiene como esa Esa clave En la que yo digo Tal vez Nos lo van a confirmar Más adelante Porque no creo que Yuji Se haya guardado Sus mejores técnicas Para el final Sino que necesitaba Ese hiperfoco Para despertar Perfectamente O utilizar al máximo Estas técnicas Que ya sabemos Que tiene Claro Que es este El relicario La manipulación de sangre Ya vimos que ya la utiliza Pero pues Choso Todavía le ayuda un poquito Porque si no Ya lo hubiéramos visto Cortar las cosas Y aparte está bien entretenido Que la técnica de Itadori Si es la misma Que la de Sukuna Pero Nerfeada Como dicen que es Diferente por la época Y entonces cuando Itadori Toca algo Se ven así como Las tijeritas Como que van cortando Sobre una línea punteada Bien simpático No me di cuenta de eso Está súper cagado Porque pone que Itadori toca la Digamos un pilar Y se aparecen así Como las líneas punteadas Y cuando agarra la pierna De Sukuna Se ven las líneas punteadas Y el mismo Sukuna Dice que tiene O sea que es la misma técnica Que pero Hay una pequeña diferencia Por la era en la que están Entonces la de Sukuna Es como cercenar De una manera así Súper violenta Y Itadori es como Yo corto con tijeritas A machetazos A machetazos Hacia el diablo en el cerro Y este Itadori Ay que bonito Aquí corto la línea punteada Que te iba a decir Oye y apareció Hino De regreso otra vez Y no se rifó Aparte lanzándole el arma El arma que tiene Prácticamente El alma de Nanami O sea no tiene el alma de Nanami Sino su esencia Su técnica maldita Y dices Ay pobre Hino Y lo que le dijeron O sea literalmente Te estamos dando el arma maldita Porque Nadie confiaba más en ti Que Nanami Exacto Güey Que digo Nanami Tenías como Y no me cae muy bien Pero tenías expectativas Medio bajas Para lo que estamos viendo El tipo se rifa O sea es un rifado Moralmente es increíble Es muy bueno Y la manipulación De estas cuatro bestias Güey Pero esta madriza Que le han puesto últimamente También siento que está Como nuestro pobre Choso De saco de boxeo Sí güey Pero le tocó Pelearse con O sea le tocó Agarrarse a vergasos Con Toyi Y le tocó Agarrarse a vergasos Con Sukuna O sea Nomás le faltaba que Ajá Así que Goyo Y Sukuna Y le ponen una madriza Y a pesar de eso Sigue vivo Cosa que podemos decir Se lo madrearon Se lo madrearon Quedó todo puteado En el suelo Güey Pero ahí anda Ahí anda Ahí anda Y qué bueno Fue ver a Hino Apoyando Ahora sí que en la parte final Ya O sea Siento que estamos Cada vez más cerca Del final Ahora sí se siente Se saborea Está cerca Como diría Patricio Así de Lo siento muy cerca Tan cerca Que puedo saborearlo O sea Santo Dios Patricio Siento que Está agarrando Se están caminando Allá hacia el final Ahora sí Ahora sí se siente Por fin Sí güey Se había tardado un poco ¿Cómo va ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero si ya Pudimos sentir Que avanzó Se rompió el ciclo Claro Claro De que ya no sé ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No Se lo madrearon Y ahora sí literalmente Yo creo que Ahora sí Podría decirse La pelea final Ahora sí Ahora sí Estamos en la recta final Y Gekka Kutami Nos había dicho Que en 2024 Iba a terminar Y fíjate que hay una teoría Bastante popular Que esa sí es mi teoría Porque hay gente que cree Hace poquito nos pasó Que un cartelito Ahí en TikTok Se puso que Jaja No latinas a ninguna teoría Y yo Literalmente nada más Fue una contestación rápida Como de No amigos O sea Estas son las teorías Que compartimos Que comparte la comunidad Nuestras teorías son otras Por eso decimos Por eso es importante Saber decir Mi Y entender Cuando se dice La Sí Claro Y aparte es como que Son teorías loco O sea Puede pasar No puede pasar Puede pasar y no pasa Da igual Ajá Es como ¿Qué podría? ¿Qué pensamos que podría pasar Con la información que tenemos En este momento? Y mira No es una predicción Justamente como habías dicho Exacto Y yo he hecho mis predicciones Y gracias a Dios No me han salido mal En Jujutsu Kaisen Pero es tan impredecible Que muy pocas veces digo Mira me aviento mi predicción Mi predicción ahorita Que esta sí me la voy a aventar Esta es mía Justamente a ver si la riesgo Ojo Ojo Para en el oído Mía Yo creo Que para que se vaya a su cuna Se tiene que ir Itadori Porque han dicho muchas veces Que están ligados Yo creo que Va a terminar sacrificándose Itadori Y muchos en este punto Están pensando Oye Gagabe ha dicho que Sobrevivía uno Y se iban todos O justamente Sobrevivían todos Y se iba uno Y en este punto La neta Yo creo que Itadori Es el que se va a ir Al final O sea Ya logrando todo Yo creo que se va a ir Porque algo van a tener que hacer Para poder romper Todo este ciclo De alguna manera Me recordaste mucho A la dinámica Que maneja Cloud Con Sephiroth En Final Fantasy VII De que Sephiroth Es la oscuridad De Cloud Palabras más Palabras menos Entonces Para que se muera Sephiroth Tiene que morir Cloud O sea Mientras Cloud Siga vivo Y siga teniendo Oscuridad en su ser Sephiroth siempre va a regresar Entonces siento Que a lo mejor Aja como lo que tú mismo Dijiste ahorita Y Itadori tiene que morir Para que pueda morir su cuna Porque si no a lo mejor Está tan ligado A él Ya ahora Hasta familiarmente hablando Sí literal Así como En el aspecto de alma Pero también fue sanguíneo En algún momento Mientras tú estés vivo Yo voy a seguir regresando ¿No? Entonces Exacto Porque aparte tendría sentido Creo que vamos a ocupar El sacrificio de Itadori Para que ya Se borre todo tipo De rastro de su cuna Y aparte tendría bastante sentido Por el hecho de Cómo están ligadas las almas En Jujutsu Kaisen Como Maki y Mai Que Mai dijo Bueno pues ya me voy Y por eso es que ella ya tuvo Como que su poder completo Por la restricción celestial Y es algo peculiar Fíjate Porque ahorita ya está muerto Jean ¿No? El papá de Itadori También ya está muerto ¿No? Sí, sí, sí Justamente O sea como que nunca especificaron Mucho que había pasado ahí Pero tal cual El último familiar que le quedaba El papá de Itadori Era su abuelo Era su abuelo Para el otro mundo Que él sí parecía más su cuna Si lo veías en la cara Ándale, sí, güey Se veía así como que Peculiar el señor Pero la neta Estuvo impresionante este episodio Y fíjate Lo podemos hasta meter A lo que es De lo que vamos a hablar Más adelante Lo de las humilladas Este capítulo Y eso no había pasado Yo no me había atrevido A meter a Digamos Es que vamos a decirles Obviamente Cuáles han sido De las mejores humillaciones Que se han vivido en batallas Tal cual en el anime Y en el manga Y la neta La de Goyo Sukuna Goyo se vio muy superior Durante mucho tiempo Pero no creo que haya llegado Al punto de humillación Por parte de ninguno Pero aquí Ya viendo la desesperación De que está Digamos que hubo una desesperación Por Sukuna contra Goyo Que decías Se ve preocupado Pero sigue Sigue jalando su plan Pero con Itadori Está en esa desesperación De que casi casi Agarra su almohada Y me lleva Sí, claro Ahorita ya Este capítulo Sí lo humillaron Siento que también Podría ser una humillación Porque no mames Eran tres contra uno Sí, ese también está Y literalmente El Sukuna quedó así Jesús Ajá Y ahorita Sí, o sea Entiendo tu punto En el que Después de ocho Black flashes Sí, por fin lo humillaron Y que dices Ay, gracias El Quake está envergadísimo Y todavía que El último panel Sea un black flash A la espalda Y aparte lo levanta Como el estilo de Dragon Ball Cuando el picoro Le mete a sus madrazos Al diecisiete Ándale Diez de diez Diez de diez Ok, sí lo podría considerar Una humillación Pero siento que Necesito ver el capítulo Que sigue Ajá, para saber Si se va a concretar Ajá, que dices Aquí como que está En el punto de cocción Ajá Vamos a ver Uy, qué sabrosito Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Claro que sí Va a estar súper chido Y banda Obviamente Como siempre Se los hemos dicho Pues este Pegando el micrófono Claramente Como siempre Se los hemos dicho Este bello podcast Viene a ustedes Gracias a Troop Audio En colaboración con Bandai E hicimos un bello sorteo Para que se puedan llevar Figuras mamalonas De Jujutsu Kaisen Y obviamente Todo lo que están viendo aquí Que son las figuras Que incluso pueden verlo También en el link De la descripción Si les gusta alguna de estas Se las pueden armar En la Bandai Shop Pueden entrar a todo esto Y vamos a decirles Quienes fueron Los grandes ganadores Antes de hablar De las humillaciones Más grandes del anime Aprovechemos ¿Quieres decirlo tú amigo? Claro que sí Échale Muchísimas felicidades A los ganadores Tenemos ahora sí que aquí A nuestro querido Ignacio Camilo Barrera 5719 A nuestro querido Idancito6410 Y ya para terminar También a nuestro primer lugar A Rokurumi3456 Muchísimas felicidades chicos Aplausos Aplausos Claro que sí Recuerden que los vamos a contactar A través de los comentarios Les vamos a comentar ahí Para que nos dejen su usuario De Discord Y mandarles el mensaje Con las instrucciones ahí Para que puedan venir a recoger Su figura de Jujutsu Kaisen Recuerden que tienen que ser De Ciudad de México O visitar mínimo O visitar la Ciudad de México Para venir por el premio Lo habíamos dicho Lo habíamos dicho En las instrucciones Entonces no hay pierde Según yo Todas estas personitas Lo hicieron bien Ustedes van a poder escoger Su figura de Jujutsu Kaisen Completamente La neta Oye está bien bonito Qué bueno Muchas gracias Bandai Siempre por rifarse Y por confiar en nosotros Justamente Y no se olviden de dejar Otra vez su opinión Controversial Con los hashtags Bandai y Sayonara Para competir Por las siguientes figuras De Dragon Ball Z y Dragon Ball Super Que están chulísimas Increíbles El set de Goku Con Freezer También esta dupla De Gohan Beast Con Piccolo Orange El Maestro Roshi Aparte lo chido De estas figuras Es que hay unas Que son completamente Individuales Y están las que son En dupla Entonces puedes hacer Así como un Diorama Mamalón Si tienes por ahí Otras cositas De Bandai 10 de 10 Este sorteo Los vamos anunciando Desde una vez Viene con El especial Del 9 de mayo Que es el Goku Day Entonces Entre Más comenten Más posibilidades De ganar chicos Entonces Rífense Van para allá Justamente Exacto Y ahora pues Vámonos directo Con nuestras Humilladas Más Machines Del anime Del anime Y del manga Tal cual ¿Puedo empezar señor? Empiece usted Porque justamente La primerita que tenemos Por ahí Es una muy interesante Son mis favoritas Aparte se volvió Un momento icónico Sí Claro Silencio bestia Saza la bestia Escanor Con Galan Y Meláscula Cuando por fin Nace su primera aparición Loco O sea Se me hizo increíble Todos sabíamos Que supuestamente Escanor Era el más chingón El que faltaba De los 7 pecados capitales En aparecer en la primera temporada Lo veías No le dabas ni un peso Ya que lo veas Sí Ajá Y de repente Por supuesto que no Es un hacha De una sola mano Y lo ves transformándose Y de repente Galan Que se queda así Como que Ah cabrón Que onda con este poder Siento mucho Eres acaso tú Cantinero Y la chingada Y que el El hacha De una sola mano Está mal hecha Y el güey dice Claro que no Pero es de una sola mano Y jajaja Jujujú Que están aquí cotorreando Y la verga Y sas Su pinche madre Lo parte a la mitad Dices Cabrón De un vergaso Y no eran las 12 del día Güey No era No era Escanor De Juan En ese momento Sí claro A la madre Y todavía Meláscula se quedó así De a la verga Qué pedo Qué acaba de pasar También contra este Estarosa Yo creo que ese es el momento Más Ese es el momento De Escanor Y quién lo decidió Güey Yo tengo Yo tengo tatuado Ese pinche panel Es que aparte Es que Literalmente Luego se los enseño O se los enseño En la edición Pero aquí tengo Ese panel No memes Güey Me mama ese panel Y quién lo dices Que absorbiste mi sol Y quién lo decidió Y aparte Este estarosa Así que Ay este pedo Se está poniendo Me dio difícil Así de que ¿Quién es este maldito humano? No mames Güey Porque no solamente Se chinga Estarosa Se chinga A Cedric Creo que sí No me acuerdo bien Justamente Se me olvidó El nombre Tuve el problema Aparte Me encanta Porque yo sí había comenzado Bien los siete pecados Capitales Y en el momento En el que la animación Se volvió horrible Tuve que dropearlo Porque yo sí tengo Un conflicto muy duro Y de hecho eso me pasó En algún momento Con One Piece O sea One Piece El manga Sin problema La animación En un principio Y en ciertos puntos Todavía digo Así como que me da Ese conflictillo Justamente que dices Está medio peculiar Pero esas dos peleas Güey No mames O sea A mí se me hizo que O sea Inclusive hasta Meláscula Meláscula Que le roba Le roba el alma Güey Y la morra Se quema por dentro De lo caliente y fuerte Que era el alma De Escanor Dices Como que esto no funciona Como yo esperaba O sea Se verguió A tres De los De los diez mandamientos Y sin Sin O sea Con la mano A la cintura Güey Inclusive Sin sudar Ajá O sea Ah bueno Ya te troné Bueno chinga Qué chido Güey Qué chido Y otra Que también a mí me gusta mucho Que esto es más Una humillada A nivel intelectual Y en diálogos Porque o sea No es de No es de pelea Güey No es de Quien es superior En fuerza Y la chingada Y la chingada Sino Esta dualidad De los más fuertes O los más inteligentes De Japón Light Contra L Light contra L También aparte Todo el hecho De que siempre Te están vendiendo Como esa batalla Intelectual Que ellos dos Tienen Y dices Ah perro Pero el orgullo Y el ego De Kira Lo condenó Para que O sea Ese pedo De que L Planea La transmisión Con Link L Taylor A nivel mundial Y que realmente Nomás fue solamente En Japón Y ves la cara De impotencia Y que dijo Verga La cagué Güey Creo que me acaban De cachar un poquito No mames O sea Eso Eso para mí Vende todo Death Note Esa pelea Intelectual De ese capítulo Donde Light Se cree Verga Güey No mames Te atreviste A mostrarte en pantalla Güey Y la chingada Y que Anota el nombre Güey Se muere este cabrón Y dices Te caché Pendejo Vive ese encanto Para mí es como que Y Ash Ketchum ¿Qué? ¿Qué? ¿Este güey vive aquí? ¿Cómo se dice? Se me hizo como de las cosas Más chidas Es que la neta está Una humillación densa A nivel intelectual Y justamente Y aparte Estos que hemos mencionado Pues obviamente son como Uno contra uno Uno contra tres Todo eso también se nos Ha colado a la lista Una de las humillaciones Más grandes del anime En el aspecto Como uno contra todos Este Madara Contra la alianza Shinobi Contra los Hokage Madara Madara literalmente Agarró el guión Y empezó a escribir Toda su historia Y solito dijo Así como Dejense Y yo hago esto Y yo hago loco Él fue el primer Sukuna Y fíjate que con Madara Como habíamos dicho Con Madara No estaba esa como que Pequeña inconsistencia Que de repente Tiene Sukuna Que sigue siendo Un gran personaje Y se sigue estando chido Pero Madara En ningún momento Decías Es que el guión Lo ayuda a cara De este güey Es un cabrón Y siempre se nos ha vendido Como un cabrón Y siempre lo ha hecho De una manera Impresionante Desde que te cuentan Desde que te cuentan Las historias De él Sin que lo veas Dices Oye Me suena que este tipo Estaba durísimo Y aparece Y truena Todos Tienen que juntar Todas las fuerzas La parte De los dos meteoritos O sea En que todos se juntaron Para parar uno Y cae el otro Y de repente Voltean a ver Y ahí viene otro Y dices Güey No mames O cuando les dice Así como de Bueno ahora Mi pregunta ¿Quieren que mis clones Usen el Susano O no? Y todos Güey O sea Y todos En ese momento Pensando ¿Cómo es que Hashirama Pudo vencer Este culero? ¿Cómo es que Hashirama Se pudo tronar A este tipo? Es que se lo tronó Por la espada Güey Eran como Este Goyo y Ghetto De que tenían así como Su cariño fraternal Bastante peculiar Que aparte hace poquito Voy a investigar bien Esa información amigos Se dice que Goyo y Ghetto Se seguían viendo A escondidas O sea Alguien por ahí El romance A todo lo que da Puede que sea Información falsa Yo lo tomo como que así Con mi Ya sabes Mi pizquita de sal Que digo No estoy seguro Porque ya ves como Luego al fandom Le encanta inventar cosas Como que su cuna era mexicano Simplemente dice Y luego se sale de control Pero se supone Voy a buscar completamente Esa entrevista Se dice Que por ahí En una de las que de repente Ha dado Gege Akutami Que ellos Se seguían viendo Muy de repente O sea Seguían siendo amigos A pesar de que Que yo digo Siendo totalmente honesto Yo creo que es pura faramaya Sí Yo digo que no Porque Goyo Ya después de todo lo que pasó Aunque le haya costado trabajo Y al final tuvo que hacer Lo que hizo Como que él tenía ese pensamiento De prefiero no encontrármelo Porque sé que voy a tener que hacer Claro Yo creo que va a ser pura faramaya Se los vamos a investigar Pero también Para mí es Es algo interesante Vámonos con otra Que estuvo bastante interesante Bueno Una de tantas Hay dos Hay dos Pero aquí hay como 10 mil De hecho Itachi contra Orochimaru Simplemente el hecho De que Itachi aparece Te la pellizcaste Sasuke solamente tuvo suerte Porque Itachi lo amaba Era su hermanito Si no se le hubiera tronado Así Y también cuanto ¿Cuál otra tenemos? Tenemos Mustang De Full Metal Alchemist Mustang cuando se truena A Envidia Envidia Y aparte Güey que sabroso Yo disfruté Cada O sea Cada pinche chasquido Cada grito de Envidia Lo disfruté Como no tienes una idea Porque tenía tan arreglado Yo Lo de Huge Sí Hijo de chingas A tu madre Literal Y luego inclusive Lo que dice Le tengo envidia A los humanos ¿Por qué? Por los sentimientos O porque ellos pueden ser felices No me acuerdo De una mamada Yo estaba tan clavado Con odiar al personaje Que era como un hijo Yo dije güey Obtuviste Lo que merecías Hijo de tu perra Pero Y no es la única millada Que hace Mustang Porque también se chinga Lujuria Y la quema Así De una manera O sea Fue el primer ¿Qué? Homúnculo En morir Si no Así se los truena O sea Este Mustang A quien se truena Ese tipo Pero tenso No me acuerdo Esto tal vez era invención mía Lo voy a revisar Pero que hacían en la mención Como de Mustang Que es un tipo Que está rotísimo Gracias a Dios Nada más necesita Como sus guantecitos O si llueve Es como su debilidad Porque si no Ese tipo así Maestro del fuego Así Fuego control Inmediato Y como te calcina Ante todo Dices Santo Dios No manches O sea Si Es una cosa Muchísimo esa pelea Y más que nada Porque también envidia Se está pasando de verga Con Hawkeye ¿No? Si justo Andaba Andaba Dándole denso Y si O sea Que rico Que bueno Son de esas que disfrutas Así como también Sabes Cuando disfruté para nada Que esta fue una Bastante peculiar En Vinland Saga Cuando Thors Pelea contra Askeladd Y realmente Entre ellos No fue tal cual Como una humillación Más te das la diferencia De poder Te das cuenta Justamente de la diferencia De poder Porque Askeladd No iba a poder En mil años Con Thors No ni de pedo Y por eso es que Tuvo que recurrir A lo que recurrió Que digo Al final del día En esa bella historia De Vinland Saga Nos muestran Que realmente Ninguno de ellos Es como Bueno si Hay unos que son Absolutamente malos Pero en el caso De Askeladd Y ellos simplemente Son gente que está Sobreviviendo Utilizando sus habilidades Y que obviamente Moldean como Que es un compás moral Y Thors La neta era un chingón Pero como humilla A todos A todos Así los hace porquería Su segundo mejor guerrero Como si nada Ella que llega Contra este Askeladd Se avienta en su tiro Chido Pero te das cuenta Que Thors Era el mamero Era don verga Y también inclusive Te lo dejan muy en claro En el inicio De la temporada O sea en el primer capítulo De la temporada Este tipo está rotísimo Y también cuando te muestran Que él literalmente De un madrazo Sentó a este A su cuñado Ándale Ay El que está loquito Este Torkel Ya Torkel Ya Si de repente Fuera de broma amigos De eso De que hay demasiada información Si llega a pasar Y decís tú ¿Cuál era? Si no yo también De repente si digo Verga we Que pasó Como llegó a ese punto Pero no más me acuerdo De la situación O de la sensación O del sentimiento Que tuve al momento de verlo Exacto Que dices ¿Cómo es que está pasando esto? Otra también La de Tengen contra Daki we Y Nesu contra Daki we No mames we Que me Santa madriza Que le meten a la morra we La Daki de verdad En ese momento Pasó de Soy la luna superior Y a mí nadie me hace nada Al Tengen usui No eres ni siquiera Nivel Para enfrentarte A mis zapatos La destroza Le corta el cuello Como si nada Nesu se regenera rápido La está pisoteando Como si fuera basura Pasó de Justamente lo que dices Soy Soy don verga Al Oh niña Si de ayuda A la niña berrinchuda Inmediatamente Y si dices Ay estuvo Denso También otra Humillada Que es de los dos lados Esa es la parte Más entretenida Es Tokito Contra Giyoko Tokito Que es de la marca Cero Así Cero Lo estaban humillando A él Exacto Lo estaban humillando A él Justamente Giyoko andaba en su relajo Nunca lo pudo conectar Chido De verdad Suena horrible amigos Y mucha banda Como que se enoja por eso Pero Tokito había perdido Esa pelea Si no es por el hecho De que Kotetsu Le ayuda con un poco De aire Para que entre Como que en ese estado No diré que eufórico Sino más bien como histérico De que el tipo Ya se iba a morir Y todo esto De hecho ya estaba bien resignado O sea dijo ya bailo Y despierta la marca Y ahí es donde Se revierten los papeles Y ahora Tokito humilla A Giyoko Giyoko es como la luna O sea si lo piensas un poquito Giyoko realmente es como La luna con peor suerte Porque no tiene ninguna habilidad Que evite que le corten el cuello Como todas las demás Es como A estos le tienes que cortar El cuello a dos A los otros Tienes que encontrar El cuerpo original Y tienes que Mientras lidiar con clones A casa se regenera Se regenera Y a partir de ahí Pues ya valió verga Y Doma Doma y a Kokushibo Son tan fuertes Que dices bueno O sea aunque tuvieran La habilidad Para poder como que Protegerse de eso Que digo Kokushibo Regenera su cabeza Doma no Pero de aquí a que le cortas La cabeza a Doma Tuvieron que pasar Acá el sacrificio De un Hashira Y no es que Y Kanao Y aparte el hecho De que él no tenga Ese instinto Tan fuerte de pelea Que justo por eso Dicen no Ya bailo No siento nada Fue lo que fue Fue lo que fue Bueno Ya valió madre Chingoso Y él era más sanguinario Que combatiente Exacto Él era como Que no tenía escrúpulos Pero simplemente Porque no se entienden Exactamente A mí nomás me gusta Chingar la madre Si era Peculia Por eso hasta tenía Su secta Pero si es cierto Es verdad O sea Yoko no tiene Ni nada Interesante Más allá de los peces O las O sea Creo que la única forma Para no cortarle la cabeza Es la teletransportación Dentro de sus jarrones Exacto Que va pasando Y pues dices Ah bueno Y que es muy veloz Bastante rápido Ajá Pero dices Realmente fuera de eso O sea Fuera de eso La neta Y el Tokito Realmente Güey En cuanto lo alcanza Así ya lo hizo Shashimi Ajá Y aparte se ve que Yoko iba Esa es una parte interesante Yoko cuando Tokito Lo elimina Se ve que iba a evolucionar Porque empieza a regenerarse O sea Tal vez si había algo más Pero Tokito Aplicó la de Aquí rompemos las leyes del anime Como este Eren Cuando le mete sus madras En los centros cristales No voy a dejar que te transformes Eliminado Y chingo a su madre Claro Si es cierto Aquí se rompió una taza Y cada quien a su casa Exacto Y así es como Realmente vamos a hacer este episodio Con esa poderosísima humillación Que aparte dices Güey Se rifaron Dime un chile Y para mí O sea Sé que Jujutsu Kaisen Tiene el puesto más alto Ahora mismo en los récord Guinness Que también fue el hype De Goyo con Sukuna Con la segunda temporada Pero la neta Digo Y para humillaciones También en Jujutsu Kaisen Un chingo O sea Yogo contra Goyo Yogo contra Goyo Contra Miguel Contra Hanami Güey O sea Se los berrió de una manera Toji cuando se madrea A todos Toji cuando se madrea A Geto A Megumi A Dagón Güey O sea Yo creo que los que tienen Las mejores humillaciones En ese momento Es tanto Goyo Como Toji Y pues ahorita en este momento Sukuna Porque se berrió prácticamente a todos Exacto Pero digo bueno Pues es el villano Es el villano principal Toji contra Ino También a Ino le tocó La madrizada Eso fue una humillada Horrible Porque o sea No lo dejó hacer nada Se acercó con él Y Y a chingar a su madre Madriza inmediatamente Y Ino estaba a punto de subir A primer grado Porque era semi primer grado No me acuerdo De esa parte ni me acuerdo Es que Es verdad feo Pero como Ino bien supe Desde el principio Que no iba a llegar tan lejos Ino quería Estaba buscando Que Nanami Lo recomendara Para subirlo a primer grado Según yo Según yo era semi primer O segundo Pero llega Llega Toji Y dices Olvídale No mames Un tiro bueno hubiera sido Justamente como A hoy todo contra Toji No porque todo lo pudiera superar Pero hubiera sido más castroso El hecho de las palmaditas Y hubiera estado interesante Sí claro La neta hubiera estado Pero bueno amigo Llegamos ya ahora sí que Al final de este capítulo Muchísimas gracias Por acompañarlos Felicidades a los ganadores Aplausos 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 Y vuelvo Y repito Dejen sus comentarios Sus opiniones controversiales Con el hashtag De Bandai Y Sayonara Para que pueda seguir participando El siguiente sorteo Va a ser en mayo Con las figuras de Dragon Ball Z Y Eventualmente También estaríamos rifando A estas chicas de Sailor Moon Las poderosas Sailors Que tenemos de todos los planetas Todos los sabores Claro que sí Una chulada Chicas también O chicos también Si también les gusta Y son felices Adelante Todo jala aquí Claro que sí Y pues Amigos muchísimas gracias Nuevamente recuerden Suscribirse Compartir Activar esa campanita Comentar Hacer todo lo que se hace En estas bellas plataformas Nos encontramos como Sayonara En Spotify Y obviamente como el playlist Que es podcast Aquí en YouTube También me encuentro Como Kumaru Anime En todas mis redes sociales Excepto en Facebook Que es Kumaru Games Ya les dije que ahí Nunca me dejaron cambiarle el nombre Señor Villa Ya tenemos también TikTok De Sayonara Vayan a darle Como se Búsquenlo como Sayonara Podcast Y les va a salir Justamente Y a mí me encuentran Como Danny John Bajo Villalón En todas mis redes sociales Ya saben Y pues muchísimas gracias Esto ha sido todo Y pues muchas gracias Por estar en Sayonara Una producción original De Troop ¿Por qué? ¿Por qué?